... ... ... ... ... Seaquina fue la primera banda en la que participé... Yo tocaba ahí como bajista... ...y para mí fue una escuela... Empezamos a tocar por diferentes lugares... ...placitas... ...en aquel entonces era algo muy bonito... era un chiquillo de 16 o 17 años y fue la primera banda, además de corte gospel así que no fue nada fácil y después de mucho trabajo, editamos nuestro primer trabajo en un formato KC, algo que ya está desaparecido y con los años lo que hicimos es que lo editamos en CD ya casi a nivel nostálgico donde muchos lo recibieron con cariño aquellos que vivieron esta época de los años 80 Acústica reunía a un grupo de amigos que lo que pretendía era hacer música en formato básico de guitarras acústicas una batería, bajo, algo muy simple pero con buenas melodías y cuando teníamos un puño de canciones decidimos grabarlas en este EP que tenía 4 o 5 temitas y que fue el comienzo de algo ese comienzo siguió dando pasos y apostamos por un trabajo que podía tener repercusión y recuerdo que salió aquel álbum Donde estabas tú con un single que era este y que empezó a sonar en todas las televisiones que empezó a sonar en las emisoras y donde tenía un videoclip que se llamaba Donde estabas tú y que empezó a golpear en todos los lugares La campaña del álbum Donde Estabas Tú incluía este formato donde explicaba un poco todo lo que hacíamos y el single con el clip que se distribuía en todos los sitios y logramos estar dentro de todos los centros comerciales a nivel nacional y fue un álbum que tuvo una repercusión importante donde además la totalidad de los músicos que participaron en este proyecto participaron después también en lo que se convirtió en la plataforma de artistas solidarios de este proyecto El color de la tierra sin duda fue el álbum que cambió todo Era un CD más DVD que incluía un documental grabado de los campamentos refugiados saharauis y un CD con 11 canciones temáticas que abordaba toda la situación del exilio de los saharauis y la violación de los derechos humanos del Sahara Occidental El trabajo lo editamos en formato digipack de tres cuerpos donde incluía todo el trabajo una panorámica de los campamentos refugiados saharauis y que fue el principio de muchísimas cosas De aquí partió la plataforma Artistas Solidarios y lo que no sospechamos nunca es que este trabajo se iba a presentar en una docena de países y que iba a ayudar a muchísimas personas El color de la tierra ha sido y es sin duda parte importante de lo que es este proyecto Ana Aldea es una solista catalana que ella vio el color de la tierra y le encantó el proyecto y ella vino a hablar con nosotros a ver si podía hacer algo similar Ella tenía muchas inquietudes sociales también y nos presentó una idea para trabajar en un proyecto en Mauritania con viudas y huérfanos A nosotros nos gustó mucho la idea al ver que el trabajo además era totalmente benéfico al igual que el color de la tierra y decidimos trabajar componiéndole todo el trabajo musical y haciendo todos los arreglos y el trabajo tenía por nombre Amanece Otra Vez Este proyecto que incluía fotografías de Mauritania y explicando un poco la situación caminó también por diferentes lugares de España y fue un proyecto del que estamos bastante orgullosos porque además ella lo defendió con mucho criterio y acabó siendo parte de la junta directiva que defendía ese trabajo en Mauritania Cuando conocí a Luis, Luis era un hombre transformado él había tocado fondo había tenido problemas muy serios con las drogas había tenido una vida muy compleja pero era un chaval con mucho talento con mucho talento y con una alegría tremenda él cuenta como Dios cambió su vida de una manera radical y como eso lo expresaba en letras de canciones y recuerdo que me reuní con él en una cafetería para intentar echarle una mano en un proyecto que él estaba medio caminar y ese proyecto se llama Jesús es mi fe Participamos con él cantando una canción que se llama Estando contigo y también ayudándolo y animándolo a que este proyecto se hiciera una realidad Nos llamaron los Estudios Mezzo de Madrid y tenían un proyecto muy interesante para épocas navideñas querían hacer un CD que se llamara Compartiendo Navidad con la idea de poder compartir lo que significa la Navidad con las personas que nos rodean y para ello habían contactado con muchísimos artistas que iban a participar en ese proyecto donde de alguna manera habían duetos que cantaban las canciones de diversas personas y ese proyecto que es este he participado gente como Remedios Amaya como Danilo Montero, Marcos Vidal Cuadro Zamorano, Esperanza de Vida, Papel Maché y querían que nosotros participemos dentro del proyecto cantando una de las canciones El proyecto de una distribución nacional bastante grande y fue un proyecto que duró durante muchos años y que caminó durante varios años y la gente siempre lo pedía Comparte Navidad, sin duda yo creo que forma parte de la historia de unos ricos importantes de esta fecha en nuestro país Cuando nos llamaron del CEDAR del Centro de Ancianos para hacer un trabajo de 5 o 10 minutos que de alguna manera representara o diera a conocer lo que hacían allí Nosotros fuimos con esa idea pero cuando empezamos a estudiar un poco por qué había surgido todo aquello nos dimos cuenta de que se había hecho para dar de alguna manera protección y seguridad a muchos ancianos que en su momento habían venido a hablar de Dios y que no tenían los mismos ideales en la época del franquismo y que eran perseguidos y que eran marginados y nos pareció algo precioso y eso se convirtió en un trabajo de media hora muy emocionante con testimonios de los ancianos que habían allí de personas que habían estado perseguidas y por eso le pusimos por nombre Un Paso de Fe porque realmente se construyó en tiempos donde no había economía donde no había nada y necesitaron mucha fe para que este proyecto se pudiera concluir y hoy se convirtiera en la realidad que es el CEDAR Habían pasado un par de años y Luis Savero había caminado con su disco anterior en el cual habíamos colaborado y tenía un puñado de canciones maravillosas con unas letras preciosas y decidimos apostar y echarle una mano para que ese trabajo pudiera salir adelante así que participamos en la producción y además de nuevo cantamos una canción con él ese disco se llama Tengo un Dios Maravilloso es un disco muy alegre con muchos toques latinos y sobre todo con el carácter gracioso simpático que siempre pone Luis en cada una de sus canciones nos planteaban ir a grabar a Liberia a un país una complejidad enorme una guerra civil de más de 14 años un país totalmente desestructurado y destruido pero donde se acercaba un buque hospital que llevaba salud y esperanza y hacer algo que estuviera a la altura de eso era más que un reto y empezamos a trabajar un equipo que reunía casi 200 personas para grabar un documental y la música para contar una historia la historia de ese sueño precioso que tuvieron un grupo de jóvenes para que ese barco hospital fuera una realidad y llevara esa esperanza a toda África y cuando estuvo todo acabado queríamos editarlo en un formato que pudiera llamar la atención que la gente cuando lo viera quisiera prestarle atención y elegimos este formato el Digibook donde se vean los niños con la bola del mundo e incluye un libro de 60 páginas a todo color que cuenta toda la historia donde muchos músicos pusieron su talento de forma voluntaria para que este proyecto representara la labor del buco hospital en todo el mundo de habla hispana la habían encargado al coro gospel de Madrid la canción que iba a ser lema de la campaña Mi Esperanza en esa canción habían varios artistas invitados David Bea Amos Ana Cano y nosotros como de este proyecto recuerdo que grabamos el videoclip en una especie de castillo en Toledo fue una experiencia estupenda y esa canción después se incluyó en su álbum en este álbum que se llama Confía y que es el nuevo álbum del coro gospel de Madrid con Ana Cano habíamos participado en varios proyectos ella había participado en Historia de un Sueño y luego la volvimos a ver en la campaña Mi Esperanza donde cantábamos junto con el coro gospel de Madrid después de eso ella viajó con nosotros para trabajar en un proyecto de compasión y ella estaba trabajando en su nuevo EP trabajo nuevo que tenía 4 o 5 temas y quería ir cantando con ella en uno de ellos y ese álbum es este lo que tiene un formato muy especial un álbum que fue producido fuera y que hasta la fecha pues es su último trabajo con David Pea nos suene una profunda amistad y colaboración hemos hecho no sé cuántas cosas juntos diferentes colaboraciones en discos conciertos hemos vivido alegría tristeza hemos viajado juntos y seguimos caminando como si no viéramos nada y él estaba en un proyecto nuevo que se llamaba El mensajero amado y era un proyecto que nos entusiasmaba a todos así que cuando nos propuso participar en él para nosotros era un privilegio este álbum que representa precisamente a compasión participar en una canción con una letra muy comprometida que se titula Ya no podrás decir que no lo sabía y habla de cuando recibes ese mensaje y esa información de lo que ocurre en otro sitio y que ya depende más de nosotros de que tomemos decisiones porque ya lo sabemos Desde hace 40 años los saharauis esperan están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia Ellos se llaman hijos de las nubes porque desde siempre persiguen la lluvia también persiguen la justicia más esquivan que el agua en el desierto Antonio Soto es un artista comprometido un pintor estupendo un poeta maravilloso y ha hecho varias obras muy interesantes una de ellas se llama Los Nadie y habla de esas personas que de alguna manera les han robado su identidad y que no son nadie para una sociedad muchas veces escasa de valores esa obra incluye una colección de cuadros que pasa por el recorrido de diferentes vidas donde él en directo va explicando todo eso tras una performance y que con el tiempo se convirtió en la edición de un libro que es este Los Nadies donde hay diferentes personas donde él va contando su historia dentro de ella esos cuadros este por ejemplo se llama Shirkam y es un niño soldado y aquí tuvimos la oportunidad de participar nosotros escribimos en este dos personas de nuestro equipo tanto con Shirkam como con Nadia una chica que fue traficada sexualmente además Antonio forma parte de los directos de T-Project él pinta mientras estamos tocando presentando parte de su compromiso en esos directos de T-Project